El primer tema va a ser dedicado para todos aquellos músicos porque creo que no son músicos los que están ayudándonos a tirar los cables y demás son los clomos Este blues se llama blues de los clomos Dice así Son las diez y otra vez todo empieza El sol de hoy tampoco debe esperar Y aunque piense que voy a encontrarte Muy dentro mío sé que allí no estarás Tu nuevo escenario me espera Que tras algunos nos miran al mar Sube la banda y marcando cuatro Este blues se volvió a escuchar Yo soy el que ama una banda de rock Yo soy el que espera verte en cada show Siempre es lo mismo Con ese sueño Nunca volveré a verlo otra vez Yo soy el que ama una banda de rock Yo soy el que ama una banda de rock Yo soy el que espera verte en cada show Supongo la banda de rock Siempre es lo mismo Con esa suerte Nunca volveré a verte Nunca volveré a verte otra vez